¿Dónde estoy? Esto, esto, esto es Minecraft Es la temporada 2 de Minecraft Seee, he vuelto por fin Puertas, bloques, cubos, nether No quiero entrar ahí, no Y testificados, voy a matarte Y matarme a mí mismo también Pero bueno, bienvenidos de nuevo a la temporada 2 De mi serie de Let's Play Minecraft en Español Que ahora simplemente se llama Minecraft en Español Porque puedo permitírmelo Y... ¿Por qué hay un bloque aquí? Esto no tiene que estar aquí Coño Ah, entiendo Bueno, pues, así Y a ver, ¿qué quería contar? Vale, que mucha gente me había pedido que vuelva a la serie de Minecraft Y de hecho había grabado un capítulo hace unos días Era una semana ya Y... Iba a subirlo en un principio Pero no me gustó como ha quedado Es que, no sé Estaba bastante aburrido No hice mucho De una vuelta Me hice un mapa Me descubrí esto Lo que veis en el mapa Pero, no sé Era muy aburrido Estaba yo dormido En... no sé No dije nada divertido Ni nada Así que al final lo borré Lo siento Ya hasta si quisiera subirlo no podría Porque está completamente borrado de mi memoria De mi disco duro Así que vuelvo de nuevo al Minecraft Con este nuevo vídeo Donde... Creo que haré una cosa en concreto Iré a explorar todo esto E intentaré buscar... Un bioma de jungla Porque nunca vi uno de esos aún en el juego Voy a hacerme un par de antorchas más De hecho Nunca vi uno de esos en el juego Muy bien Así que... A ver, esto aquí... Lo siento Estaba un poco distraído Vale, pues allá vamos Voy a ir en esa dirección Porque me gusta Porque eso es el... Eso es el sur Porque yo siempre venía del norte Pues me voy para el sur Lo que me parece un poco extraño Es que... Cuando miras justo al sur Fijaros Cuando mi flecha está justo al sur El mundo está un poco en diagonal No entiendo por qué Debería estar alineado Porque ahora según el mapa Me estoy moviendo diagonalmente Cuando no lo hago Bueno, qué raro A lo mejor hay... Un spawner abajo No, puede que no A propósito Ahora se puede hacer Sandstone más rara Con glifos y cosas Pero bueno Una cosa que tengo que hacer es... Voy a hacerme una caña de pesca Espera, no... Sí, sí que tengo... Sí que tengo... ¿Cómo se llama? Cuerdas Sí, cuerdas Porque nunca me hice una caña de pesca En el Minecraft No sé por qué Nunca se me ha ocurrido hacer una A ver... Estamos en el 1.2.4 Que acabo de salir hace unos días Si mal no recuerdo Esta es la losa de arenisca ¿Cómo se hacía la arenisca? Bueno, un momento Vale, he descubierto la receta Tengo que hacer una más Porque me falta Y así Ahora aquí tienes bloques de arenisca Un poco distintas También hay distintos tipos de madera Pero bueno No importa mucho eso Oh, qué bonito No sirve de nada Pero bueno Ahí está Vale, a ver... Caña de pescar No sé si han metido Nueva música Me gustaría, la verdad Creo que se hacía así, ¿verdad? Sep Caña de pescar Lamentablemente estas cañas Si no recuerdo mal Se desgastan con el tiempo Pero bueno Voy a intentar pescar un pez Parece el bow Igualito que el bow Vamos Y... Voila Pes pa' mi Pes pa' mi Pes Si, quiero pescado Porque quiero domesticar un gato A lo mejor me lo traigo a mi casa de nuevo Adiós mi querido poblado Espero que No os pase nada malo en mi ausencia Espero traerme una calabaza de mis viajes Y... Y haceros un gigante Un golem de... De hierro de esos O como se llame A ver, tengo... Joder, tengo poca comida Pero bueno Creo que podré vivir con eso O puede que no A ver Cosas que quería comentar Lo siento si tengo un poco de lag En algún momento del juego Porque estoy grabando Y a la vez tengo El más efecto abierto de fondo No sé por qué Pero está ahí abierto En árbol volador Se alimenta de oxígeno Y... Se me está subiendo El tercer y último De momento capítulo De Diablo 2 De momento no hemos grabado más con Sidrik Pero espero que pronto tengamos más tiempo Bueno Cada uno tiene tiempo por separado El problema es ese Que siempre Nos cuesta Acordar una hora exacta Para jugar los dos a la vez Porque siempre Cada uno tiene un orden distinto Aunque vamos a la una Y los dos encima la misma A veces nos vemos ahí Hablamos de cosas frikis Pero bueno Eso que nos cuesta Concordar una hora concreta Por eso tardamos tanto a veces En... En... Grabar nuevos vídeos Pero bueno Como solemos grabar Muchísimos seguidos No es un gran problema Porque... Los voy subiendo poco a poco Sé que la gente Ha estado quejándose De que los... Mis últimos vídeos de Skyrim Por ejemplo Eran muy cortos O por qué no subo vídeos De 30 minutos Y... Hay un par de... Hostia Una rabina ¿Otra? Joder ¿Cuántas hay en este mundo? Esto sí es brutal Pero no voy a explorarla Gracias El hierro Pero paso a ello Eh... Puedo matar un par de... Estas cosas Que se llaman gallinas Pero... Se me ha ido de la cabeza Voy a volar gallina ¡Vuela! ¡Vuela gallina! Elévame a los aires ¿No? Pues muere Pollo Vale A ver Cosas, cosas, cosas Comer Comer No querrimentarme Que quería contar Estaba diciendo eso Que había quejas De que subo vídeos Muy cortos Y no sé qué Hay dos razones principales Para hacer eso El vídeo tan corto De Skyrim Que he subido De 10 minutos Creo que era Es por una simple razón Porque he estado grabando Más de una hora Y simplemente Tuve mala suerte Con la edición Cortando ese vídeo Tuve mala suerte Y fijaros Cómo se quedó El final del vídeo Se quedó En 10 minutos Y bueno Ya he grabado un poco más Y espero enseñaros pronto Más contenido de Skyrim Que bueno Me esperaba mucho más De la escuela La verdad Pero bueno Ya veréis ¿Y por qué no subo vídeos De 30 minutos directamente? Me preguntaréis Pues por una simple razón ¿Por qué? ¿Por qué me hago? Porque Mucha gente No tiene tanto tiempo Y se frustra Muy rápidamente Si hago un vídeo De 30 O Al menos 25 minutos Por ejemplo El vídeo del Gothic 4 Que Que hice hace unos días No tuvo mucho éxito Precisamente por eso Porque es que es Demasiado largo La gente se cansa Viendo tanto Tanto yo Así que prefiero tenerlos De 15-20 minutos Como mucho Y Ah bueno Hay una tercera razón Que también es bastante importante Es que mi internet Sigue siendo bastante lento Sigo teniendo solo 6 megas Antes tenía 3 Pero bueno Con 6 megas Tampoco puedo hacer mucho Con Me tarda muchísimo En subirse un vídeo Ahora estoy subiendo El de Diablo 3 El tercer capítulo El Diablo 2 Perdón Ya me gusta Ahí me Diablo 3 Que lo tengo De hecho Podría Podría haceros Vídeos de ese juego Pero ya lo he comentado En el vídeo del WoW Que Se está subiendo Y me puso 300 minutos Para subirse ese vídeo Yo sé que no pesa casi nada Solo 700 megas A propósito Creo que con este vídeo Voy a intentar Un método de edición distinta A lo mejor ya meto Una intro guay Y cosas así Y si veis que no ha cambiado nada Es que Pasé de ello Simplemente Cogí el Windows Movie Maker Como siempre Y Lo dejé de estar Como siempre Hay un montón de cañas aquí Lo cual no es nada malo A mí me gustan las cañas Tenía que haberme traído Una cama Pero bueno Así es más divertido Y si muero Pues empieza otra temporada Ya está Tengo un par de ideas Sí Esto creo que merece Merece la atención De mis suscriptores ¿Por qué? ¿Por qué hay un cactus volador aquí? Y otro ¿Qué carajos ha pasado aquí? Anda No sabía que los cactus Tienen esta textura debajo ¿Es la misma que tienen arriba? No Qué guay Lol Me apetece comerlo Parece un kiwi Vale Ya me he distraído otra vez ¿Otro spawner? O sea Puede ser un spawner ¿Verdad? Tiene todo la piña Joder ¿Por qué me distraigo tanto? Bueno Sí, es un spawner Voy a romper Arena con mi pan Y luego me lo como Porque seguro que está bueno Después de Joder, en la cueva, eh Yo Encontrando spawners superficiales Es que tengo suerte yo Siempre los encuentro al final Eres muy superficial Y falso Y arrogante No me gustas No me gusta la gente superficial Yo soy muy profundo Tengo un mundo interior muy amplio Y variado Eso dijo la autopsia Bueno, eso Que estaba comentando Mientras hago esta tediosa tarea Estaba comentando que Tengo una idea Para otra serie de Minecraft Que me encanta Y me corro en la cabeza La posibilidad de hacerlo Pero el problema es que Necesito a alguien Que pueda hostear un buen servidor Sin lag ni nada Deseablemente que sea de Europa Y que tenga Una buena conexión En principio me gustaría hacerlo Con mis otros colegas Aquí de Minecraft Que hice un par de videos Con ellos hace tiempo Con Extreme LOL Con Creo que Mr.Belzebuit Podría participar Veridef Veridef Perdiznao Y esta gente Que son muy buena gente Me cae muy bien Y podríamos hacer un video de eso Y por supuesto La persona que hostea Si quiere Puede participar Sería algo Mira, justo Extreme Me está Me está comentando Que Hostia Ey, que tal ahí Que tal la fiesta Que le había comentado esta idea Y Acabo de decir que le parece bien Así que si alguien Decide prestarnos su servidor Y quiere participar Pues nosotros encantados Porque Es un contenido muy interesante Será muy en plan Competitivo Pero tendrá Tendrá Muchísima Base de supervivencia Y cosas así Vamos que A mi me encanta Y sella No tengo cama ¿Verdad? Joder, voy a morir Puto spawner Y Otro zombie Experiencia gratis Dame tus bolas Voy a iluminar esto Y sigo con mi excavación A lo mejor Cuando acabe Amanece Cuando acabe Amanece Eso está bien dicho No sé No me culpéis No es mi idioma natal A ver ¿Dónde demonios Está El spawner? Bueno Ya he comentado Todo lo oficial Que quería decir Y bueno Bueno Nada más que añadir Creo ¿Ala? ¿El pico También rompe Arena? Joder No lo sabía Será porque está encantado Supongo Venga Que guay También mata el pico Joder De un De un toque Ha roto la arenisca Y también mata Que pasada de pico Es la Polla Ahí está El cofre del tesoro A lo mejor Me toca algo único Seguro que me toca Una mierda ahora Literalmente Aquí hay otro A ver si hay uno A ver si hay uno tercero A veces los hay Pocas veces Pero puede No Parece que no Cacao Pan Cuerda Cuerda Hostia Puta Coño No No Joder ¿Cómo Coño Has salido De ahí? Joder Pero si está iluminada Esta mierda Puto Spawner Joder Que susto No Mierda No Muere Fuera No me toques No me toques Con tus sucias manos Joder 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 Va a caer un creeper Aquí ahora seguro Joder Que puto susto Que me ha dado Dios Menos mal que no estoy En modo ultra hardcore Que si no Eh Si no Es que joder Se me ha ido la idea Si no Me No se me regeneraría la vida Ay Que joderse Vale Me ha asustado eso Que estaba comentando Eh Dios No me acuerdo Últimamente me pasa demasiado esto Que no me acuerdo De lo que estaba hablando Eh Bueno Ya me llevaré La La cosa esta La piedra Musgosa Si quiero Otro día me la llevaré Pero de momento no Voy al sur A ver si encuentro A ver Que estaba comentando Eh Que tal Muere Tengo encantamiento Anti tú Anti tú Tú también muere Morito 2 Así subo de nivel De paso Y a lo mejor Canto algo más Joder Una fiesta de esqueletos Tendría que iluminar Un poco esto En mi camino Y Cuanta piña Eres el rey de la colina Eres el rey de la colina Eh A ver Que quería comentar Bueno eso que Hostia La reina saltarina Si alguien Se ofrece voluntario Para no solo Hostear al servidor Sino participar en eso Sois bienvenidos Para Ofreceros Para Participar Y eso Y bueno Espero Hacer más videos Del wow Que mi video Del wow Este de que dimos Es ese wow Tuvo una respuesta Bastante positiva O un par de críticas Pero No se A mi es que me gusta El wow Si no os gusta Con todos mis respetos O sin ellos Que os den Yo voy a hacer videos De ese juego Porque me divierto Con ello Al fin y al cabo Esa es la La filosofía Por excelencia De cualquier Let's Play Divertirte Haciendo videos Porque si no te diviertes Es que no tiene sentido Hacer videos Porque si no te diviertes Tu Será muy difícil Que diviertas A alguien Porque He visto Videos de gente Que Simplemente Cogía el micrófono Y se ponía Decir cosas Ahí de su vida Pero Bueno yo también lo hago Pero Con un tono Súper aburrido Y De una manera Que no se Es tan triste No me daban ganas De oírlos Ni cinco minutos Ni hablar de coño Hostia Venderman Ven aquí Ven aquí Ven aquí bonito Ven aquí Que te voy a dar En todo el ano Ven aquí Ven aquí El GP Toma 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 Coño ¿Dónde está? Uy me va a tirar A la lava Que si Híjole Ah Dame tu perla Dame tu perla Venderman El palo Me lo quedo Y el hueso no Y ¿Qué tal? Ataque aéreo Que idiota soy No Intentes pescar En la arena No No tiene mucho efecto Normalmente Joder Me gasto Todos mis panes Me estoy quedando sin comida Tengo pollo Y tengo una caña Como dice la famosa Cita Dale a un hombre Un pescado Y podrá comer un día Dale a un hombre Una caña Y podrá alimentarse El resto de sus días Ah Pulpos Me pregunto si los pulpos Dan experiencia hoy en día Voy a comprobarlo En exclusiva Arriba y matando pulpos Y si que dan experiencia Y Coño Dan mucha grima Es medianoche Más o menos Un poco menos que más Pero seguimos sin encontrar Ningún bioma de jungla Me pregunto si tengo que hacerme Un mundo nuevo Para encontrar uno Un mundo de la 1.0 O 1.1 Podría generarse también No tengo la menor idea Y llevo unos Casi 20 minutos grabando No No tires la espada De diamante Idiota Es una buena táctica Cuando ves un bicho Empezar a paniquear Y tirar tu espada A ellos Pero bueno La verdad es que Yo he pensado que saldría Mucho más aburrido Este capítulo De momento me está gustando Como queda Hemos visto cosas divertidas Nos han ocurrido Un par de experiencias Guays Y Seguimos yendo al sur Oh Música de C418 Pollos Ha llegado el holocausto Lo siento Como dice el famoso chiste Que Que me olvidé Que no voy a contar Porque Porque eso Bueno que Pronto podéis esperar Más vídeos De casi todas mis series De Dreamfall No sé De momento no tengo nada grabado De Rage Tengo grabada Casi una hora también De Dead Space No me he grabado nada aún Lo siento No he llegado a 30 likes Pronto tengo que subir Algún vídeo De la PS Vita Os lo prometo Y Por supuesto Del WoW ya dije Del Diablo 2 Que más tengo Ahora mismo Del Mediard of Honor Creo que no voy a subir Nada de momento No tiene una respuesta Muy positiva Y tampoco me divierto mucho Haciéndolos Aunque tengo material grabado Y un momento De hecho voy a mirar Que tengo aquí En el disco duro Tengo un montón Tengo un montón De Gothic 4 Rage Y ya está Ya se me está acabando El material Bueno tengo un poco De Skyrim Pero solo un poco Así que pronto Podéis esperar Rage Diablo 2 Cuando lo grabe Skyrim Y Gothic 4 Que a pesar de no ser Un juego muy bueno No sé Me divierto haciendo vídeos De eso Es muy relajante Es que no pide nada Es muy poco exigente Y cuando juegas a juegos Que sí que te exigen cosas Y encima grabas vídeos De esos juegos Al final Pues Te hace gracia grabar algo Que no exige nada De actividad mental Ni nada Simplemente vas Y disfrutas de los paisajes Además está doblado Eso es un gran plus No explotes No lo hagas No te suicides Gracias Ya está amaneciendo casi Y Con este bonito amanecer Voy a cortar el vídeo Probablemente Cuando mate a estos tíos Venga Venga a bañarte conmigo Con tu muerte Venga a bañarte Con tu muerte Y tú también Ahí hay dos Endermans Que quiero matar Antes de que amanezca Y se quemen Ven a mí Que te he visto Ven a mí Te he visto Venga Venga Ven Coño No Puta Joder Que susto me he dado Ese Enderman Se ha bugueado Este me está persiguiendo No 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 sabes ni darme Tío idiota Ahora sí Eso ha dolido Cabrón Hola ¿Te estás dando baño o qué? ¿Qué tal? No puedes No puedes El agua te mata Gilipollas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cabrón? Ey Hola Venga Métete al agua Métete al agua Que te mueres Que te matas Que te matas tú a ti mismo Venga Venga Ven aquí Ven aquí bro Ven a mí Ven a mí bro Ven a mí bro Cabro 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 Ahora hablo catalán Ven a mí cabro Cabro Ven a mí Venga Dame tu Tu perla de Ender Coño Ven aquí Ven a mí bro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás bro? Ahí estás bro Ven a mí Joder Qué puto asco En los Enderman Ven aquí bro Venga Que te he visto Ven Coño Pero Joder Esto es una fiesta de creepers Y Los Endermans Me están esquivando Mucho Mira qué mono Ahí nadando Pero qué bonito Pero qué bonito Se ha hundido Se ha hundido No puedo llevar más cañas Aparentemente Joder Tengo 64 cañas Y bueno Voy a cortar aquí En el próximo capítulo Que espero que sea pronto Intentaré Buscar esa jungla Y encontrarla Espero Y bueno Creo que ya lo he comentado todo En este vídeo Espero que os haya gustado Como siempre Favorecedlo Dadle un más uno Y suscribiros a mi canal O como os plazca Hasta la próxima